Yo trabajo en el Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile y cuando yo empecé a trabajar en temas de movilidad, me preguntaban mucho qué tenía que ver la movilidad con los estudios urbanos, así con lo tradicional que nosotros vemos. Y yo siempre les decía, bueno, dónde escoge uno vivir tiene mucho que ver dónde va a llevar a los niños, dónde va a ir a comprar, dónde va a ir a hacer, casi todas las cosas que se hacen cotidianamente. Desafortunadamente los temas urbanos o todos los temas de vivienda, sobre todo y desarrollo urbano, han estado muy poco vinculados con los temas de transporte. Generalmente se asocia a los temas de movilidad con los temas de transporte. Y yo más que nada voy a hablar muy brevemente sobre por qué es tan importante incorporar una mirada de movilidad a la política nacional de desarrollo urbano, pero además por qué es tan difícil que eso efectivamente suceda. Uno podría pensar en temas como urbanos, esto es lo que se discute hoy en día en la prensa, en la gente cotidianamente, que tiene que ver con el caos que estamos teniendo con los sistemas de transporte. Esto podría ser año 2007, post implementación de Transantiago, pero muchas de estas fotos sucedieron hace menos de un mes, porque tiene que ver con los conflictos que tenemos hoy en día con la integración y la forma de implementación y la forma en que se intenta entender el sistema de transporte. Generalmente se trabaja de una manera completamente desvinculada a la planificación urbana, pero más que nada desvinculada a la forma en que las personas habitan cotidianamente. Muy brevemente, los problemas del Transantiago desde la movilidad. Lo primero es que estaba centrado en un sistema y no en las personas, y eso generó gran parte de los conflictos que tuvo. Gran parte de los problemas del Transantiago en ese momento, uno podría decir, qué se mantienen hoy. La eficiencia se veía en términos de conectividad y no necesariamente en términos del tiempo y en términos de los conflictos que tenían las personas. El tema de la intermodalidad estuvo ausente en ese momento y sigue ausente hoy. Pese a que hay una visión de un sistema integral entre Metro y Transantiago, los demás modos de transporte no están integrados a la forma de pensar la movilidad. Es decir, que los peatones, los ciclistas, los automovilistas, la gente que usa el Metro, siguen desvinculados entre sí. Por otra parte, el sistema requería participación ciudadana, que estuvo ausente. Hoy en día sigue estando ausente la participación ciudadana en la toma de decisiones. La infraestructura que estuvo implementada fue insuficiente, hoy en día sigue estando insuficiente. Y la inversión simultánea que hubo en autopistas urbanas generó más inversión y más uso del automóvil. Hubo una carencia de una política de transporte, una descoordinación con la planificación urbana y la expansión urbana no se consideró en el sistema. Y esto generó aún más desigualdad urbana de una posibilidad de intervención que pudo haber sido muy distinta. Hoy en día estos problemas se siguen sucediendo. La presidenta anunció hace menos de un mes la expansión del sistema de Metro en Santiago. Sin embargo, no hubo ninguna aproximación sobre cuál era el desarrollo urbano que guiaba esa expansión del Metro. No se habla de si esto va a guiar a algún tema de desarrollo especial, a un tema de empleo. Solamente fue la decisión de expandir el Metro. Y eso significa que aún, pese a que tenemos una nueva política nacional de transporte y una nueva política nacional de desarrollo urbano, los temas de movilidad y de transporte y de urbanos siguen estando separados. Entonces, nosotros cuando hablamos de movilidad, y es más bien conceptual, ¿por qué necesitamos entender esto? No estamos hablando de transporte, sino que estamos hablando de un vuelco en la ciencia social en general y un vuelco en la forma de pensar la ciudad. Es decir, que tiene que ver, el transporte tiene que ver cómo llega la gente de un punto A a un punto B. La movilidad tiene que ver con las consecuencias sociales, económicas, políticas de esa movilidad que tienen las personas. Es decir, que significa que tenemos que ampliar la mirada. El documento de la Política Nacional de Desarrollo Urbano efectivamente habla bastante de eso, pero eso implica desde metodologías de recogimiento de información que tienen que ver con entender la experiencia que viven las personas hasta la forma de implementarse. Las prácticas cotidianas hoy en día son mucho más dinámicas que antes. En el documento de la Política Nacional de Desarrollo Urbano se habla de un sistema económico, pero no se reconoce cómo la economía hoy en día se refleja en la forma en que la gente se mueve. El empleo flexible implica que la gente se tiene que mover muchísimo. Muchas veces las personas trabajan en tres, cuatro trabajos en una semana, en un día están en movimiento, pero esa ciudad no responde y no acompaña la forma en que la gente se está moviendo. La movilidad diferenciada tiene que ver con que las personas no somos iguales. Hay mucha diferencia entre lo que es la movilidad de un niño, de un adulto mayor, de una persona embarazada, de una persona con discapacidad. La población chilena en 10 años más va a ser altamente de adultos mayores y no hay en ninguna parte una precisión o una forma bastante clara de decir cómo vamos a atacar la situación o cómo vamos a enfrentar la situación de una población completamente o gran parte de la población envejecida en la forma en que se manejan en la ciudad. Y esas políticas no quedan claras hoy en día. Y por otro lado, y esto lo hemos hablado mucho con Francisco Sabatini, que los análisis de desigualdad efectivamente tenemos ciudades segregadas y eso, Santiago es una ciudad segregada, sin embargo, además de vivir en áreas aisladas y segregadas, tienen una doble segregación. Es decir, que las personas manejan o se mueven en túneles de desigualdad. Aparte de vivir separados, tienen que, algunos están obligados a andar en sistemas de transporte que no los acompañan en su día a día. Entonces, el enfoque de movilidad urbana que tiene que ver con cómo podemos entender la experiencia de viajar cotidianamente. Implica analizar las trayectorias, las rutinas de las personas, implica comprender cuáles son las experiencias que generan esas trayectorias e implica las consecuencias del viaje. Muchas veces, nosotros con los estudios que realizamos, nos damos cuenta que hay mujeres, por ejemplo, que no pueden caminar a las noches porque saben que les puede pasar algo, tienen que viajar acompañados o tienen que pedir a las personas que las acompañan a los paraderos, no pueden usar carteras o elementos que puedan ser peligrosos. Y hay muchas situaciones que suceden a lo largo de los trayectos cotidianos que implica que la gente cambia sus comportamientos. Y en ese sentido, lo que nosotros empezamos a ver es que el sistema de transporte tiene que incorporar cómo se mueve la gente y esta forma de moverse implica no solamente el desplazamiento, sino todo lo que sucede en torno a esto. Y eso tiene que ver con comprender las trayectorias de las personas. Voy a dar un ejemplo. Yo no veo nada aquí, pero quizás les voy a explicar. Una de las formas o de los problemas que se han presentado es la forma fragmentada que tenemos de poder comprender la ciudad. Cuando uno empieza a analizar las trayectorias de las personas, por un lado, utilizan distintos modos, por otro lado, circulan por distintas partes de la ciudad. Entonces, cuando la ciudad es intervenida o es planificada por distintos sectores y además intervenía de manera fragmentada, entonces lo que empezamos a ver es que se fragmenta la vida de las personas. Y son las personas las que tienen que surcir y las que tienen que hilar toda la complicación que tiene que enfrentar a lo largo de su día. En este caso, por ejemplo, uno de los temas más fundamentales es que las decisiones de movilidad no son individuales. Yo tengo una hija pequeña que esta mañana la tuve que llevar a su jardín infantil. Eso implica que yo no pude andar en metro hoy día en transporte público porque la tenía que llevar en auto al lugar donde ella tenía que estar. Esto significa que la decisión de moverse no pasa solamente por mí, sino que es interdependiente. Hay personas que dependen de mí y yo dependo de la movilidad de esas personas. Y eso tiene que ver con la complejidad que tiene moverse. Muchas veces a nosotros nos gustaría que la gente anduviera en bicicleta, pero si no tienen las capacidades, si tienen otras personas que dependen de ellos, no pueden tomar esa decisión. En este caso, no se ve así, esta persona tiene una hija pequeña, tiene que ir a dejarla a la casa, al jardín infantil y en eso implica que su decisión de moverse, porque no puedan andar, los coches no funcionan bien en el sistema de transporte público. Por otra parte, los jardines infantiles, todo el sistema educacional, todo el sistema de salud, no están emplazados de una forma en que uno pueda tomar decisiones de manera más fácil. Si esta persona quiere llevar a su hija a un buen colegio, probablemente no puede hacerlo en el lugar donde vive. Entonces, tiene que tomar el automóvil y desplazarse a otra parte. Me resulta un poco complejo explicarle toda la dificultad, pero a medida que la gente va circulando, le van sucediendo distintos problemas, entre que no pueden, muchas veces las personas no pueden usar las autopistas concesionadas porque no pueden pagarlas, o deciden no pagarlas, o se tienen que desplazar en formas que quizás no fuesen su elección. En este otro caso, si uno pensaría en una persona que trabaja en transporte público, sus problemas no empiezan cuando se toma la micro. El problema empieza desde que sale de su casa. Y ahí hay lugares que no están pavimentados, calles que no están iluminadas, paraderos inexistentes, señal ética que no funciona. Luego, si empezamos a ver de una manera más amplia, uno empieza a comprender que muchas veces, por ejemplo, en el caso de Santiago, en Maipú, por ejemplo, muchas personas tienen que retroceder para poder avanzar, porque la forma en que está planificada la comuna no da para que las personas puedan salir de la comuna de manera fácil. Luego tienen que ir a los lugares de transbordo, que no funcionan muy bien. Muchas veces, si las personas tienen discapacidades, no pueden, no están habilitados los sistemas para que se manejen bien. Y todo esto genera que cuando la persona llega, por ejemplo, al metro, ya viene con una dificultad en su cuerpo. Entonces, los problemas de metro, por ejemplo, no se originan en metro, se originan en todo el sistema de transporte que se origina desde la casa donde están las personas. Y eso implica una gran dificultad para poder enfrentar la situación. Si es que nosotros no empezamos a pensar en que el sistema de transporte tiene necesariamente que pensarse desde toda la trayectoria, desde los lugares donde habitan las personas, incluyendo los sistemas de transporte, incluyendo sobre todo el espacio público que está en el torno del sistema de movilidad, entonces va a ser muy difícil enfrentar la situación. Y sobre todo si hay políticas y hay intervenciones que priman por sobre este tipo de calidades espaciales. Y donde vemos, como se ve ahí acá abajo, que hay distintas instituciones que están a cargo de todas las problemáticas que se enfrentan a medida que las personas realizan su movilidad. En ese sentido, ciudades como Santiago, que son intensamente segregadoras, el enfoque de movilidad ofrece oportunidades para poder enfrentarlas. Desde la movilidad, esto genera una doble segregación, como les decía, donde las personas, además de estar segregadas, habitan espacios de desigualdad. Entonces, esto implica poder pensar que la movilidad debiese pensarse no según el modo, sino según el trayecto, según el desplazamiento y todo el espacio que ocupan las personas a medida en que están moviéndose. Y eso implica comprender problemas desde políticas habitacionales, que hoy en día, tal como menciona Francisco, si no empezamos a repensar de manera urgente la política habitacional chilena, no hay ninguna forma en que se puedan, por otro lado, enfrentar los temas de movilidad. Está el tema de los viajeros que viajan de manera intermodal y la movilidad en sí misma tiene que vincularse al espacio público que está circundándolo. Es decir, hoy en día el espacio público, en términos normativos, más bien se piensa en términos de las circulaciones, no en temas de la espacialidad que se genera el entorno a ese espacio público y el dinamismo que tiene esa espacialidad. Que muchos espacios que están en el entorno de ese espacio pueden generar bastante vitalidad y bastante mejora en la calidad de vida de las personas. Y ahí es importante, la política nacional de desarrollo urbano tiene un área que habla sobre identidad y patrimonio, sin embargo no se habla de la diversidad de identidades que pueden existir al interior de nuestro país. Donde hay identidades muy diversas y hay que incorporar temáticas de género, de edad, de ciclo de vida, de étnica, además de un análisis socioeconómico donde se representen y se comprendan mejor cuál es la diversidad de personas en que se está impactando con las políticas que se están interviniendo. Y por otro lado están las intervenciones y las arquitecturas que estamos generando en las ciudades que siguen siendo pensadas para el automóvil. Seguimos pensando en autopistas, las formas urbanas, por ejemplo, esta creación de strip centers que están generados, están pensados para el automóvil, es la nueva forma en que se están generando ciudades, no solamente en la ciudad de Santiago, sino a nivel nacional. Uno va a Iquique y se ven los mismos strip centers que se ven en Santiago y la calidad urbana que ellos están generando es nefasta, porque no generan espacio público, lo que generan es espacio para el automóvil. Y esas son las calidades espaciales que estamos generando hoy día, lo que implica que no estamos pensando ni por un lado, por un lado no estamos solucionando bien el tema del transporte y por otro lado no estamos pensando en cómo esa movilidad en torno al transporte puede generar mejor calidad urbana. Entonces, los desafíos para los planificadores tienen que ver con cómo conocer la experiencia de moverse por la ciudad y planificar acordes. Esto implica modificaciones absolutas en las metodologías que se utilizan para poder pensar las ciudades. Y es no solamente pensar en procesos de participación ciudadana, sino cómo se conoce al usuario, al ciudadano que requiere una mejor ciudad. Cómo se reconoce la forma en que se habita el espacio para poder planificar mejor la ciudad. Más que poder disminuir los tiempos de viaje, tiene que vincularse o mejorar la movilidad del espacio público vinculado a este movimiento. Y eso implica repensar e incluir el tema del espacio público de manera muy explícita en las políticas, en los programas y en la normativa actual. Y eso también implica que las intervenciones y análisis por disminuir los tiempos de viaje tiene que modificarse. Entonces, todas las metodologías que tienen que ver con eso tienen que cambiar. En este momento se está realizando un estudio por parte del Ministerio de modificar los estudios de capacidad vial por estudios de movilidad cotidiana y eso va a implicar una modificación total. En sí mismo no puede, no significa mucho, pero va a implicar que se tenga que modificar muchos de los aspectos normativos de los planes o de los instrumentos de planificación territorial. Entonces, como tengo poco tiempo y es muy difícil explicar todo lo que tengo que decir, yo creo que hay distintos, hay como cuatro temas que habría que tener muy claro. El enfoque para poder pensar estas ciudades desiguales tiene que ver con la accesibilidad y la accesibilidad tiene que primar en las decisiones que se toman. ¿A dónde llegan las personas? Y no solamente si logran conectarse, sino que a qué tipo de espacialidades llegan. Si uno analiza lo que está sucediendo en Pudahuel, por ejemplo, que se han construido una cantidad de autopistas y hay más proyectos de autopistas, pero las personas que habitan en las viviendas sociales, uno, no pueden entrar, pasan al lado las autopistas, pero las personas de menores recursos no pueden acceder por espacio porque queda muy difícil llegar, pero además tienen que pagar por entrar a ellas. Entonces, se está construyendo infraestructura, quizás de muy alta calidad, pero las personas no la pueden acceder. Se está construyendo el 42K, esta forma de recorrer la ciudad, pero las personas no pueden llegar ahí porque no hay sistema de transporte para poder llegar a estos lugares. Está la posibilidad de que Pudahuel sea una comuna de nivel internacional para promover la economía del país, sin embargo, la municipalidad no tiene ninguna capacidad para poder enfrentar las dificultades que tiene en términos de intervención en los espacios. Y eso implica modificaciones importantes y pensar también, como lo decía anteriormente, en la competitividad. Se está hablando de generar en Santiago, o Santiago y Chile en general, ciudades competitivas, pero no se piensa en las consecuencias que tiene esa competitividad de las ciudades en la vida cotidiana de las personas. Generalmente, estas intervenciones para mejorar la competitividad inciden en algunas partes de la ciudad, pero no en la calidad de vida total de todas las personas. Y eso, cuando empezamos a verlo a nivel de regiones, es mucho más complejo, porque empieza a incidir cómo suceden las inversiones en otras ciudades, en áreas rurales, en la interconexión de ciudades. Si nosotros vemos en ciudades como Valdivia, Osorno, Río Bueno, la relación es entre las ciudades. No necesariamente en el análisis de la ciudad en sí misma. La gente se mueve cotidianamente entre esas ciudades, es una hora entre un lugar y otro. Y en eso nuestros instrumentos actuales no tienen ninguna posibilidad de incidir. Y tampoco hay mucho análisis de cuáles son las relaciones entre pueblos y ciudades que tenemos hoy en día. Y eso implica una forma muy distinta de pensar. No voy a revisar esto porque es más bien cuáles son las áreas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero creo que lo más importante es que hay bastantes cosas que habla esta política. Pero es necesario revisar porque hay muchas cosas de lo que se dice en esta política que no está lo suficientemente explícito. Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo económico, no reconoce las nuevas formas de empleo y habla excesivamente sobre la competitividad de las ciudades. En temas de patrimonio, no reconoce la diversidad de experiencias territoriales. En temas de integración social, no discute sobre dónde y cómo sucede la integración social. ¿Qué significa exactamente integración social? ¿Es habitar todos juntos o es una forma de habitar de una manera distinta? En términos del equilibrio ambiental, cuando uno va a presentaciones sobre transporte, jamás se menciona el tema de contaminación. Aún no es un tema el pensar que el tema de las ciudades tiene que revisarse en cuanto a su contaminación. Y en cuanto a gobernanza, pese a que es una de las áreas fundamentales de la política, requiere una urgencia de repensar, pero yo creo que no queda claro para qué se quiere y cómo se quiere reestructurar esta nueva institucionalidad. Y ahí están todas las áreas donde yo creo que se puede intervenir en términos de movilidad que la podemos discutir en otro momento. Eso. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.